Este hotel está situado en playas de Rosarito, a 15 minutos de la localidad de Puerto Nuevo, conocida por su langosta. Cuenta con piscina al aire libre y habitaciones con televisión por cable. Las habitaciones del Hotel Festival Plaza Playas Rosarito disponen de zona de estar. Además, se proporciona un servicio de masajes en la habitación. El Playas Rosarito Hotel Festival Plaza alberga un spa de servicio completo donde se ofrecen tratamientos de belleza y masajes. También hay una bañera de hidromasaje. El Hotel Festival Plaza Playas de Rosarito se encuentra a solo 50 metros de restaurantes de cocina local y de las tiendas. La discoteca Papas Iber Club también está cerca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!